ECO 360 Estamos de vuelta para nuestro último bloque. Usted puede ver este programa a través de www.ecotvpanamá.com y también todos nuestros contenidos y entrevistas de todos los programas anteriores en nuestro canal de YouTube ECO TV Panamá. Ni gobierno ni oposición. Antes de hablar específicamente del PRD, muy brevemente le quiero preguntar si el cambio democrático está en la situación que todos sabemos que está, sin cabeza ahora mismo, ausente y el PRD tiene un acuerdo de gobernabilidad, no hay oposición. Y los medios que pudieran estar ejerciéndola un poco están muy concentrados en el tema de todos los escándalos. Esta situación no es sana. No sé qué piensa usted. Yo coincido contigo. Yo sí soy miembro del PRD, pero estoy claro de que ese acuerdo legislativo ya tuvo un momento y siento que se cumplió especialmente cuando se nombra a la procuradora y al contralor. Ya el PRD debe iniciar el rol por el cual está la gente votó, ser un partido de oposición democrática. Y eso va no solamente hacia afuera, sino hacia lo interno. Nosotros tenemos a través de un estatuto que tiene, que son las reglas del juego de nuestro partido, que en el transcurso del próximo año convocarse a la renovación total de las estructuras del partido. O sea, todas las directivas, o sea, es una reestructuración total. Entonces, la recomendación mía es, sí, ya se cumplió con ese acuerdo legislativo, apoyar las iniciativas que sean positivas para el país y de frente con el gobierno donde hace algo que no está de acuerdo con lo que debe ser la defensa de los intereses del país y de la gente, especialmente los más necesitados, ser una oposición fuerte, fuerte, pero con propuestas. Entonces, en efecto, en este momento yo no veo al PRD, obviamente mucho menos a Cambio Democrático, siendo una oposición. Sí colaboramos con algo que es importante, el tema de la procuradora y el tema del contralorio. Y para usted tal vez debió llegar hasta ahí. Hasta ahí. Ese debe ser el acuerdo. Y ya no es necesario ni conveniente, no sé si estoy interpretando bien, mantener un acuerdo escrito, que ahora debe ser tal vez un compromiso. No solamente conveniente para el partido, como en esencia lo has mencionado tú, se requiere una democracia a la oposición, sino para el país. O sea, el país requiere un partido que sea un freno, tanto en la Asamblea como para el Ejecutivo, decirle, hey, para, esto no va bien, con argumentos. O sea, una oposición, por eso menciono yo, constructiva, no destructiva. Entonces, en ese sentido, el PRD debe decirle ya al Ejecutivo, sentarse y decirle, nuestro acuerdo legislativo llega hasta aquí. Obviamente hay otros acuerdos, por ejemplo, creo que este próximo año la presidencia le tocó un PRD, o sea, se va rotando la presidencia de la Asamblea, pero eso es un tema muy del legislativo, pero desde el punto de vista de gobernabilidad ya suficiente. Ahora hacer oposición y una oposición que verdaderamente sea una oposición que ayuda a que el país se enrumbe por otro mejor camino. Y aquellos compromisos que tal vez la ciudadanía está esperando, el PRD, creo que como parte de este acuerdo, o incluso de manera individual, podría estar en la Asamblea, hablaba yo hoy con alguien, presentando las iniciativas legislativas que le estamos exigiendo, incluso a veces hasta los mismos panameñistas. Aquí hay que cerrar algunas llaves, don Laurentino, aquí se reformó la Ley de Contrataciones Públicas más de cinco veces para abrir precisamente las llaves y los espacios que dieron la oportunidad de que ocurrieran todas estas cosas. El famoso blindaje, la Ley 55. Tú has mencionado dos, hay falta una que es muy importante, la del blindaje, la Asamblea está bajo una gran prueba. ¿Qué van a hacer los diputados con esa ley? O sea, no puede ser que exista una ley. Y también la Corte Suprema, porque déjame decirte algo, si la Asamblea no reacciona, en la Corte hay un recurso de inconstitucionalidad. Yo quiero ver a los nuevos magistrados que avancen. Es que la sociedad está esperando que alguno de los dos órganos del Estado... O sea, la pelota está tanto en la Asamblea como en la Corte Suprema de Justicia para ver qué se hace con esa ley que esa ley la presentó Fue Hernán Delgado. Correcto. O sea, que habla de dos meses para investigar a un diputado. Eso es un privilegio innecesario. Absurdo. Absurdo. El tema de la unidad del PRD, que es el tema que se ha convertido en el tema del PRD por varios años, ¿usted cree que se superan estos escollos? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Y nosotros no podemos seguir cometiendo los mismos errores de las dos últimas elecciones. ¿Cuáles son esos errores? La elección de Balbina se perdió. Balbina sacó un 38%. Y en esta última elección Navarro sacó un 27%. Casi 10% o menos. O sea, ¿qué significa? No casi, más de un 10%. 10 y pico. ¿Qué significa? No estamos en sintonía con la gente. O sea, no estamos en sintonía. ¿Qué es lo que está pasando en el PRD? Esta es una crisis que se viene incubando desde hace muchos años. Y el principal problema es la desconfianza. Ese es uno de los principales problemas. Otro de los problemas es que entró el tema de la chequera a comprar gente. Y ese no es el partido que yo quiero y que yo aspiro y que más de 400 mil panameños. ¿Pero cómo se limpia eso? ¿Cómo se limpia eso? Yo te voy a decir. La única manera de agarrar, por ejemplo, a la dirigencia del PRD, que es algo que nos debe unir independientemente de nuestras divisiones, es un proyecto nacional. Cuando en la época de Torrijos se habló de la quinta frontera, que era la descolonización, ahí se llega a un objetivo, el canal de Panamá, que hoy día nos está entregando a los panameños una anualidad de mil millones de dólares. Entonces, ¿cuál es ese otro gran proyecto que debe estar por encima? Y yo lo menciono en toda la entrevista, Ricardo. El gran proyecto es esa sexta frontera, que es la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Eso es mucho más grande que cualquier diferencia que yo pueda tener con cualquiera de mis copartidarios. Entonces, por ahí es, si nosotros llegamos a entender como partido la importancia que es cumplir con ese gran reto, ya después del canal el reto es la desigualdad. No hay otro reto más grande. ¿Habrá renovación? Yo espero que exista renovación. ¿Nuevas caras? Combinado con experiencia, hay gente muy valiosa que ahora mismo no está dentro de la dirección del partido que deben incorporarse. Bueno, queremos agradecerle a don Lauretino Cortizo por haber estado con nosotros esta noche en ECO 360. Sabemos que no será la última vez. Gracias. Así que muchas gracias y nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360